Te llevas mi vida el Gnario de Esquipulas Y ahora si te vas te llevas la ilusión, la ilusión que solo contigo logro despertar Te llevas mi vida, mi amor si te vas, no te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón, tu eres todo para mi Y ahora si te vas te llevas la ilusión, la ilusión que solo contigo logro despertar Te llevas mi vida, mi amor si te vas Te llevas mi vida, mi amor si te vas